Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 234 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. 51 Aniversario Sacerdotal Triduo de Sanación Fiesta de San Isidro Labrador Retiro Vocacional Mensual Retiro de Pascua Fiesta de la Santa Cruz Vamos con la información. El pasado 6 de mayo, los padres Jesús Genis, Agustín Corrales, Fermín Ramírez, Enrique Márquez y Delfino Franco celebraron 51 años de ordenación sacerdotal. En sus respectivas celebraciones, acompañados de sacerdotes, diáconos, fieles, amigos y familiares, dieron gracias a Dios por estos años de servicio y le pidieron reavivar los carismas que les ha dado para seguir cumpliendo con su misión sacerdotal. También agradecieron el acompañamiento que les dan los laicos y religiosas, tanto en oración como en trabajo pastoral. Con motivo del 196 aniversario del nacimiento de San Charbel, los padres maronitas y la parroquia de Nuestra Señora de Líbano realizaron un trigo de sanación, liberación y reconciliación. Una de las ponencias fue impartida por el presbítero Delfino Franco con el tema Día de la Oración por la Sanación Física, donde resaltó que uno de los requisitos para que Dios sane es perdonar y pedir perdón. También, posteriormente, se celebró la Santa Misa y al finalizar, el padre hizo oración de sanación física a las personas por intercesión de San Charbel, imponiéndoles las manos. En el marco de su fiesta patronal, la parroquia de San Isidro Labrador, en el Mirador Ixcamastitlán, comenzaron 15 días antes con los festejos de las romerías llenas de fe y devoción, rosarios de aurora y misas, en las que los fieles piden la intercesión del santo para que Dios bendiga sus tierras con lluvias. Entre las comunidades que llegaron en procesión fueron Bellavista y Las Chapas Oyamatepec, Zaragoza Ixtac y la comunidad de Plan de Guadalupe, que fueron acompañados de la imagen de la Virgen de la Defensa, y Chonacatla, acompañados de la imagen de San José. Con la participación de más de 60 jóvenes varones de diferentes comunidades del arquidiócesis de Puebla, la Pastoral Vocacional realizó su retiro mensual con el tema Discernimiento Vocacional. en el Seminario Menor Palafoxiano, que tiene como finalidad que los participantes disiernan su inquietud vocacional para que puedan tomar una decisión que sea fruto de la oración y acompañamiento. La parroquia de Cuautlancingo realizó su retiro de Pascua 2024. En él participaron todos los grupos parroquiales y vivieron momentos de oración y reflexión, con el objetivo de fortalecer su fe y seguir compartiendo la alegría y el gozo de este tiempo especial. Con motivo de la Fiesta de la Santa Cruz, se llevó a cabo una solemne misa en el Santuario Guadalupano, presidida por Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla, en la que participaron tanto directivos como trabajadores de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Comunidad Agustiniana invita al bazar para la recaudación de fondos de la Fiesta Patronal. Se realizará los domingos 19 y 26 de mayo de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde en el Templo de San Agustín, ubicado en la 5 Sur 305, en el centro de la ciudad de Puebla. Con ocasión de los 60 años del Sacrosanctum Concilium y 10 años de cefolit en Puebla, el Centro de Formación Litúrgica invita a participar de las conferencias magistrales sobre Sagrada Liturgia, que se impartirán los días 20, 21 y 22 de mayo en el Aula Magna del Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano, a partir de las 7 de la noche. La Parroquia de Nuestra Señora de Cotlán de la Zona Urbana de Puebla y el Grupo de Matrimonios Alianza de Amor invita a matrimonios, novios, padres y madres solteros, viudos y quienes viven en unión libre a vivir una experiencia de sanación y fortalecimiento en la fe. La cita es el próximo 24 de mayo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en la parroquia ubicada en la calle 30 Norte, número 1206, Colonia Humboldt. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.